¿Cómo digo? ¿Qué tal, amiga? Les voy a presentar a mis sobrinos un anime que me gusta mucho Se llama One Piece Bueno, este no lee nada, pero a ver Y le voy a decir Veamos qué tal nos va en este viajecito Preséntense Hola, yo me llamo Adrián Hola, yo me llamo Josefe Hola, yo me llamo Josué El infame Ya sabe Ya te sabe Corte ¿Y ese quién? Es el pirata El que origina todo Tiene deboto cosas No, no es malo Bueno, y ahí después tienen que ver Uy, hartísimos barcos ¿Y esos barcos son buenos o mal? Uy, hay de todo ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, ese más se estira Ajá, que es de goma Hombre de goma Uy, sí Sí, eso es inmenso ¿Quién es él? Ya después lo van a conocer Uy, ese es Mierda Uy, un gordo Un gordo Un gordo Uh piu 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 ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Miro, oye! ¡Ah! ¡A ti no me! ¡El chino! ¿Y es? Un barco grande Y barco No son los malos, supuestamente Se parece que fuera guapa, pero... Era guapísima ¡Och! 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 ¡Venga, mandame! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Dice que se le cae! ¡No! 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 Ahí van las manitas, voy a darle al chino. Bien, plaquita. La plaquita. Se debe que haces harto ejercicio. Sí. Con la cuchara, no. Me mandó a volar. Sí. Ay, pobre niña. Yo estoy muy... Toda la gente está asustada. Nos maltrataremos. Ojalá que no sea lo que yo piense. ¿Qué? Que se va a llevar el barco. ¿Qué sé yo? Uy, me dolió. La carita. ¿Qué va a poder hacer? Papi. Buah, bot. Ha dormido mucho, tos. Y en un barrio no me mire. Miren, se no tiene ni la O. Miren, se no blanquita. La boca, la boca. Cierra, se. Ni mola lepa. Como a puerco. Ay, no. No, no. Me dolió. Oye. Mi hermoso. ¿Qué? Núñez. Te dolió. Lo debaba ganar. No, no. Mi hermoso. del brazo se lo... la cabeza va a pescarles va a pescar y se lo cogía por Gilberto beselo como va a entrar, yo no se esta muy bonita ella es flaquita la mujer si, quiero que si con el palo pues machoso andate mañana como hacen los dos por los homens esta no tiene ni punto de voz me le dieron a la vez y así, así ni la boca ni la boca al pecho le llega llamemos a la calancilla se quedan en shock el Wampi es el tesoro que que si lo consiguen se convierte en el rey de los piratas que el no es un rey el que consigue el Wampi se convierte en el rey de los piratas osea que ahorita están en busca de el para ver quien se... como que se hace una competencia para buscar a el el Wampi el es como un tesoro valioso me imagino ganarse para matarlo ese competencia el man quiere ser el rey de los piratas pero el lo busca para que otro se... y quiere ser marino el para ya no ser para ya no tener miedo y quiere ser marino para capturar a los piratas y quiere ser marino para capturar a los piratas la mujer mas bella es la mas bella 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 la gorda quien es esa gorda este es lo que ha visto externo unuchen elies 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 ¡Ehh! ¡Yak se refiere! ¡Bum! ¡Qué besos! ¡Todo se va a querer tomar! ¡Como a los bolos! ¡Ahí va! ¡Pum pum 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 pum! ¡Va a tomar nobel! ¡Hasta la cola de la vallada! ¡Ehh! ¡Ni puedo! Se me rompiendo la gorda atrás Él comió la fruta del diablo ¿Ves? Eso sí es de gopa ¡Ahh! ¿Ves? Además ya le robó todito la gorda ¡Si! O sea que esa chica le roba la gorda ¿Y a él no viste que le robó? Yo pensé que estabas hasta gorda en la gorda No La vieja gorda fea número bueno La vieja gorda fea número bueno La vieja gorda fea número bueno ¡Ay! ¡Se puso Saiyajin! ¡No! ¡Estás fallado! ¡Te resalo porque no le ves! ¡Maldito mocoso! ¡Te resalo! ¡Uy! ¡Ese ya estuviera muerto ya! ¡Para la zona! ¡Ay! ¡Yo hace rato! ¡Tobran el pie! ¡Toma la cabeza! ¡Uy! ¡Uy! ¡No duele! ¡No duele! ¡Porque es de goma! ¡Mándalo! 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 ¡Mándalo a los siete mares! ¡Más! ¡Porque es una dama! ¡Que respete! ¡Que dama? ¡Ivo! ¡Dama ese! ¡Oye! ¡Levanta! ¡Están azul en cielos! ¡Ah! ¡Lo peor que le llegué a pasar! ¡No! ¡Es una torre de hielo! ¿A lo querés dejar para que se pongan la Marina esa? Esa mamá con todo y tiene para la semana Se vuelve a enamorar sobre Quiere ir a ver esa mamá al Zoro Que lo tiene capturado, no quiere ir a ver No tiene miedo al niñeto Decía que lo tiene capturado Es el fuerte Zoro Bonito Bueno chicos, ¿y qué les pareció el video? Fabuloso ¿Qué les llamó la atención? A mí me llamó la atención fue el personaje en el que se estira Es el principal Porque de verdad no sé cómo lo hablan de hecho, pero se estira mucho Bueno, entonces vamos a ver Wampi con ustedes Aunque este no va a entender nada Una pregunta, una pregunta tío ¿Pero cuántos capítulos son? Bueno, eso fue todo lo del video, nos vemos Si quieren seguirnos viendo, apóyanos con un like Suscríbanse Baila, baila para que se suscriban Dejen el comentario Baila para que se suscriban Comenten si quieren o no Activa la campanita Y vean sus comentaciones Ya saben Ya tú saben Comenten si quieren ver más videos de nosotros Sí, porque somos fabulosos Eso es Fabuloso Señorita Madre de Casa Le venimos su presento Pido la chamusa El de Rosita me salió